¡Ucrania! ¡Ucrania! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¿Que ha venido mamá? ¿Ha venido mamá? Bueno, pues a todos los que nos habéis preguntado, estoy aquí en el hospital, que hoy le dan el alta a Ucrania. Y bueno, el acceso que disteis está a un centímetro y medio de la articulación del hombro, lo cual es súper buena noticia porque no ha tocado la articulación, le han hecho un cultivo y está bastante bien, miradle cómo está, dando saltos. ¡Uy, bebé! ¡Bebé! ¿Qué hacía allí? ¿Qué hacía allí? ¡Ucrania! ¡Vente! 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 ¡Vente, gordo! ¡Vente! Pues como buena cabrita está dando saltos, que es lo mejor. Y vamos a tener que seguir con las curas. ¡Ven aquí, bebé! Mira qué te veo la gente, mira, mira. ¡Ve qué bonito! Vamos a tener que seguir con las curas, pero ya en casita, ¿verdad? Sí, ya en casita. Y con tratamiento antibiótico, sí. ¿Va a tener tú el tratamiento? Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué una vez mía, ¿veiste? A ver, vente. ¡Estás joven, gente! ¡Vente! 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 Gracias.